Y G-Dragon es criticado por su publicación sobre IT1. A través del Instagram, GD compartió su historia con el mensaje Pray for IT1, además de la fecha en la que pasó este incidente donde más de 50 personas perdieron la vida durante la celebración de Halloween. Esa historia duró un par de segundos y se puede ver un mensaje en el que piden que recen por IT1, mientras aparece una margarita que pierde un pétalo, la cual también es la imagen de su marca de ropa y accesorios. Muchos expresaron su descontento al notar que el idol usó la imagen de su marca para el mensaje, mencionando que el hecho de usarla parecía que estaba promocionando su marca en medio de la tragedia. Otros usuarios mencionaron que había cosas más importantes de las que preocuparse por la publicación de este idol. ¿Pero tú qué opinas? Después de esto, G-Dragon decidió borrar su historia de la cuenta de Instagram y mantuvo su publicación con una foto de una nube blanco y negro en la que expresa sus condolencias por las víctimas de la tragedia de IT1. En la publicación, muchos fans se preguntan qué fue lo que pasó y comparten su pesar sobre dicho incidente. Y Jenny de Blackpink llama la atención por maldecir durante su concierto. Los fans se habían mostrado conmocionadas por este cambio de actitud de las idols haciendo más aceptables las groserías. Así como lo demostraron con su más reciente canción, Tally, la cual tiene muchas malas palabras. A pesar de esto, ya no son adolescentes y están más normalizadas estas palabras para que a las otras integrantes les parece sorprendente que digan en un concierto como lo demostró Jisoo con su divertida reacción. En su concierto en Atlanta el pasado 2 de noviembre, Jenny tuvo dificultades con un auricular, el cual es muy importante ya que le permite a los artistas mantener el ritmo y escuchar la música que el idol hizo con su mayor esfuerzo para seguir con este show. No, no está funcionando. Está bien. Seré un profesional como fingiendo que escuchas cosas. Necesito la boca de ustedes mientras cantamos para saber cuándo termina. Luego Jenny salió al escenario en un intento de solucionar este problema y al volver explicó la situación finalizando con una mala palabra. Lo siento, mis audífonos no funcionan. Todavía no estoy arreglando. Mierda. A pesar de que parecía una frase muy natural, sus integrantes y fans no iban a dejar pasar este difícil momento. Cuando Jisoo pareció notar que la multitud escuchó la palabrota dijo, wow, wow. Lisa y Rosé se unieron a Jisoo fingiendo la sorpresa y todos rieron mientras que Jenny continuaba su conversación con Blink. ¿Y R.M. anunció su nuevo álbum como solista? ¿Y R.M. anunció su nuevo álbum como solista? El rapero y compositor sulcoreano Quien es conocido por ser el líder de BTS Ya había dado anteriormente Algunos indicios De que estaba trabajando En su disco durante su live de cumpleaños Que hizo en septiembre Pero a través de este anuncio Que el grupo entrará en pausa Hasta el 2025 Para hacer su servicio militar Se anunció que Los siguientes proyectos solistas de Jin Quien colaboró con la legendaria banda británica Coldplay En The Astronaut Y J-Hope con su álbum Jack in the Box Aunque aún no se conocen muchos detalles Del nuevo álbum de Nam June Se sabe que contará con un estilo hip hop Característico que tiene el idol Por lo que no sorprendió su anuncio De que el cantante, productor y compositor Estadounidense, Pharrell Williams Sería una de las estrellas invitadas En su disco solista Y Suga se enlistaría en el servicio militar ¿Pronto? Diversos medios empezaron a difundir Que Suga seguirá los pasos del compañero Jin Y pronto comenzará el proceso Para hacer el servicio Aunque Hype, la agencia de BTS No ha hecho oficial información Los rumores apuntan a que estos serían los planes Del rapero Quien cumplirá 30 años El 9 de marzo del próximo año Y cuya edad es la edad límite Para hacer el servicio militar Aunque no hay información Habrá algunas actividades artísticas Antes de ingresar al ejército O bien se irá junto a Jin Para poder estar cercanos Durante este proceso Y salir al mismo tiempo Es decir Alrededor de dos años O incluso en menos tiempo Dependiendo de la división En la que ingrese También muchos piensan Que Suga podría ser el tercero En lanzar música en solitaria Y Army descubre el precio De la lujosa ropa de Jin Recientemente Jin fue invitado A Buenos Aires Para la actuación de Coldplay Su apariencia impactó a todos Pero muchos se dieron cuenta Del precio de su atuendo La pieza llamativa de Jin Es su chaqueta De trabajo de mezclilla Loca por sus monogramas De Louis Vuitton Que presenta El icónico monograma De Louis Vuitton Estampado en diferentes secciones De la chaqueta Incluso los bolsillos Y las mangas La impresionante chaqueta Se vendía por 3,200 dólares Su bolso es de Louis Vuitton Anton Tote De Damier Grappiet La bolsa espaciosa Es perfecta para llevar En un avión Y cuesta 2,000 dólares Incluso sus zapatos Son de la marca de lujo Sus zapatos Louis Vuitton A veces Derbys En blanco Completan su look De 1,125 dólares Estas 3 piezas Por sí solas Equivalen 6,325 dólares Para un afnis Completo De jean Y Jungkook Es elogiado Por sus modales De camino a Qatar El 24 de octubre Jungkook sorprendió A los fans Cuando llegó al aeropuerto Para viajar En un jet privado Rumbo a Qatar Según los medios coreanos Va por el calendario De promociones De la Copa Mundial De Qatar 2022 Como era de esperar El idol Se veía increíble Con su cabello largo Y lindos anteojos No fueron las imágenes Las que llamaron la atención Tan pronto como Jungkook salió del auto El idol ganó elogios Por sus modales impecables Al salir del auto Jungkook Inmediatamente Comenzó a inclinarse Ante la prensa Y la multitud Que lo esperaba Incluso con una bolsa Y café Jungkook se aseguró De saludar a todos Los que querían fotos de él Jungkook se veía Absolutamente adorable Con su ropa cómoda Y continuó haciendo reverencias Mientras se dirigía Al aeropuerto Incluso obsequió A los medios Y fans Con unos adorables Corazones Con los dedos Incluso mientras se dirigía Al aeropuerto Continuó inclinándose Hasta el último minuto Cuando se publicaron Los videos Los internautas No se cansaron De decir lo educado Que era Siendo Jungkook A pesar de las multitudes Que eran mucho más pequeñas Continuó saludándolos No es la primera vez Que Jungkook Ha sido elogiado Por sus modales No importa Donde esté Jungkook Siempre recibe elogios Por sus modales Y no sorprende Que se haya ganado El apodo de El hada De los saludos A pesar de estar En uno de los grupos Más grandes del mundo Jungkook demuestra Su verdadera personalidad No importa A donde vaya El idol siempre saluda A todos Y se asegura De mostrar Lo mejor de sí mismo A los fans Y a los medios Y a los medios Gracias por ver el video.